A dos días de la celebración de la cena de Nochebuena, comerciantes de productos como las especias, pollos y carnes rojas dan a conocer la alza en los precios de estos productos, los cuales son ocupados para la realización de distintos platillos navideños. Pues realmente no es tan grande las ventas, pues va así caminando muy poco. Pero bueno, ya se está restableciendo a comparación de los años anteriores con la pandemia, era menos. ¿Qué les gusta comprar costilla, pierna para hornear, el lomo relleno, la barbacoa de res también? Los precios han subido, ahorita más la carne de res está subiendo demasiado, pero pues con todo y eso la gente va tratando de comprar lo que puede, ¿verdad? Y nosotros también, sí, es básico pues, tener algo para la cena de Navidad. Las especias que le dan un buen toque a los típicos platillos de Nochebuena, registran buenas ventas pese a los precios un poco elevados debido al incremento del flete, ya que algunos productos se traen desde estados, como Zacatecas. Todo se vende, pues ahorita como esta fiesta, costumbre la gente, pues para copando y lo que come. ¿Qué es lo que más le ha comprado a la gente ahorita? Pues ahorita compra más, no es ciruela, pasa para comida, está preparando ellos. El pollo también ha sido uno de los elementos que han registrado precios altos y que los mismos comerciantes esperan que no suba 220 pesos como está contemplado. El pollo entero está a 200 pesos, esperemos que no se dispare a 220, porque está programado a 220. ¿Pues como ahí donde llega el pollo pagan la descargada y pagan otras cosas, pagan peladores y viene de lejos, viene de Guadalajara. Con imágenes de Víctor Andrade para N3 Guerrero, Jafet Flores.